¿Cómo fue mi querida güera, Anaí? Muy bien, muy feliz, muy contenta. ¿Qué te puedo decir? Como cualquier mujer comprometida, muy enamorada. Están felices, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo en Chiapas? Ya un rato, ¿no? No, ella no vive allá. Ella vive aquí, va y viene y hace su vida, ¿no? Normal, pero yo creo que como cualquier mujer que llega al momento donde quieres hacer tu vida en pareja y formar una familia, tienes que enfocarte en eso, definitivo. Y ella decidió así y yo la apoyo por completo y ella está feliz y mientras ella está feliz, eso es lo que me importa. ¿Y sabes cuándo será la boda? Pues no, todavía no. No tienen una fecha, pero pues ya nos avisarán a todos. ¿Tú cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Feliz, con bebé en casa. ¿El plato cómo está? ¿Está buena? Muy bien. ¿Se llama Patricio, ah? Patricio se llama, muy bien, se porta muy bien. ¿Cuánto midió? Midió 48 centímetros. ¿Y cuántos días tiene ahorita Pato? Ayer cumplió 15 días. ¡Mi vida! Sí, mi casa huele a bebé. O sea, ¿no duermes? Un poquito, ¿no? ¿Lo estás amamantando? Pero la verdad es que te voy a... Sí, y la verdad es que es un niño bastante bien portado. Yo doy mi marido que no se siente bebé en casa. Oye, ¿fue cesárea? Fue cesárea. Ajá. Sí, fue cesárea. Mis tres hijos fueron cesárea. ¿Y el embarazo fue cordial? Increíble, increíble. Yo tengo embarazos, gracias a Dios. Fue bueno. Bueno, tenía porque ya se acabó. Cerró la foto. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.